Mi querida Coco, ¿cómo estás? Leti, muy bien, qué linda, muchísimas gracias, con mucho gusto de estar con tu público nuevamente. Y con el tuyo también, mi querida amiga. Gracias. Oye, Coco, hoy nos tienes una descripción, ideas, comentarios, sugerencias de una planta maravillosa, que huele delicioso, que la gente no la conoce mucho, la ha escuchado mucho, pero no hay en todas las cocinas, no se usa mucho. Y es el eneldo, qué bueno, Coco, porque a partir de ahora, sea en la cocina o sea como remedio, lo vamos a conocer más. Adelante. Sí, mira Leti, yo les quise escoger plantitas que el ama de casa de alguna manera tenga a la mano, es decir, en la cocina, que uno tenga un recurso rápido conocido. Como bien dices, muchas veces la planta la oímos en alguna receta, en algún chef, alguna persona importante dice de esto, pero yo en mi casa pues casi ni la conozco ni la uso. Esta ocasión les voy a hablar del eneldo. Esta plantita es nativa de Asia. Esta se aclimató en Europa y fue traído a América, como muchas otras plantas, por los españoles. Tiene ciertas leyendas, ciertos cuentos que bueno, ya sabemos que en los medios antiguos siempre se contaban historias. Y esta es una de ellas, dice una frase que recomendaban, cuelga un manojo de eneldo en tu puerta y estarás a salvo de las brujas. Imagínense la idea que tenían del poder que una plantita pudiera tener. Pero vamos hablando ya de las muchas leyendas, ya no de esto, sino de la seriedad que la medicina moderna, la botánica moderna ha encontrado en eso. La realidad es que el eneldo figura en la mayoría de los textos antiguos, desde el tiempo de los egipcios. O sea, no es algo que apenas ahorita estemos inventando. Se ha utilizado, según escritos que datan de hace alrededor de 3.000 años, los herbolarios modernos la usan actualmente por sus propiedades comprobadas. Es decir, ya no leyendas, ya no lo que tal vez en la antigüedad haría o no haría, sino realmente lo que está comprobado. Es carminativo, es antiespasmódico, es un remedio tradicional para combatir los cólicos de los bebés. De ahí surgió mi interés en que nuestras amigas lo conozcan, pero sobre todo que lo prueben. Experimentos científicos demuestran la eficacia del aceite esencial. Esto ya hemos mencionado muchas veces que para extraer un aceite, la esencia, solamente se necesitan por medio de ciertas máquinas, de cierta tecnología que nosotras no lo tenemos en casa. Ese aceite esencial lo podemos comprar, ya lo venden en las tiendas naturistas, y podemos utilizar 10, 15 gotas en agua y tomarlas igual sustituyendo lo que fuera un té. Ok, sí. Ahora, las llamadas semillas, que en realidad son frutos, Leti, esto es lo curioso, que uno piensa, ay, son semillas, no, son los frutitos ya secos que nos los venden molidos, y este es el eneldo que se usa en cocina. Sí. Se usan como condimento de ensaladas, de asados y de encurtidos. Amigas, y de todo lo que quieran saber de este eneldo en la cocina, pregúntenle a Leti. Delicioso, ¿eh? Para el salmón, por ejemplo, y los pescados así, de muy grasos, muy bueno en el eneldo. Bueno, yo me les hago algunos comentarios, porque quiero que tengan una idea más amplia de lo valioso que uno tiene en su cocina. Sí. Por ejemplo, en cosmetología, actualmente es sumamente usado, la industria perfumera lo utiliza precisamente para hacer perfumes y para aromatizar jabón. Fíjate. El uso que yo les recomiendo es, prepare una infusión de eneldo y tome una tacita antes de cada comida. ¿Cómo? Pues, por cada taza de agua, una rama, si es que lo tienen fresco, o una pizca, como muchas hemos hablado, por cada taza de agua. Sí, perfecto. Oye, Coco, tienes llamadas. Fíjate que te pregunta, ay, espérame, ya se me perdió aquí, Lupita Molina. La otra vez nos comentaba, doctora, que el té de perejil sirve para desinflamar el cuerpo. ¿Lo puede tomar una persona hipertensa y cómo se debe tomar? Claro que sí lo puede tomar una persona hipertensa. De hecho, está muy bien indicado en un paciente hipertenso. Tiene un efecto en el aparato circulatorio. Todos los que ya tenemos problemas de engrosamiento de las arterias, de dificultades circulatorias, está perfectamente indicado. Lo podemos tomar ya sea en té, que la gente poco conoce el perejil como té, una rama igual fresca o una vez sea, se pueden utilizar también. Perfecto. Por taza de agua. Procuramos hacer todo un ramito y hacer té para todo el día. Tiene un efecto extraordinario en aparato circulatorio. Y te pregunta Aida Romero, ¿qué recomiendas a las personas que con el frío estornudan mucho? Buscar una plantita que sea para su sistema inmune. Se dice que todo el aparato respiratorio en medicina tradicional mexicana, cada aparato tiene tendencia a enfermarse de acuerdo a un estado del tiempo. Es decir, hay aparatos que son muy sensibles, como el aparato respiratorio, al frío. Pero hay aparatos que son muy sensibles al calor. De hecho, la medicina mexicana le dice enfermedades calientes. Todo lo intestinal, todo lo abdominal, para ellos es caliente. Perfecto. Y los pulmones, bronquios y demás es frío. Por eso nos debemos proteger del frío, el pecho y la garganta en esta época. Ok, Coco, ya se nos acabó el tiempo. Dinos, por favor, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí, Leti. Mira, estamos en el teléfono 3133-1475. Y la dirección es Circunvalación Norte, 193, en Las Fuentes. Esto es al sur de la ciudad. Mi correo, conciencianatural, arroba yahoo.com.mx. Coco, muchísimas gracias. Te quiero mucho, un abrazote. Un abrazo para ti, un beso, eh. Gracias, igualmente. Bye.